Muy buenas tardes compañeras, compañeros, buenas tardes queridas familias nicaragüenses, buenas tardes, hoy viernes 21 de febrero, 80 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Sandino, 80 años de luchas y victorias del pueblo nicaragüense, del pueblo de Sandino, esos otros que él auguraba le seguirían, que le hemos seguido, que le estamos siguiendo, que le estamos cumpliendo en esta Nicaragua libre, bendita, linda, la Nicaragua de Darío y Sandino, Darío y Sandino como vertientes de nuestra identidad nacional, poesía, creatividad, coraje, valentía, heroísmo, esos somos la raza nicaragüense que sabe de lucha y de honor y lleva al tibu en su frente los esplendores de su sol, Sandino en todo lo que hacemos, Sandino en lo que queremos para nuestra patria, para nuestra Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria, Sandino el visionario, el profeta, ese legado de amor trascendente que nos dejó a la tierra, a la patria, a la libertad, a la dignidad, ese legado de hermandad, de fraternidad nuestroamericana y caribeña, de hermandad con el mundo como seres humanos, como humanidad, ese legado de construir la patria grande como se está construyendo, como la estamos construyendo, hermanados los nuestros americanos y caribeños en el ALBA, en Petrocaribe, en la CELAC, hermanados en las luchas solidarios hoy con el pueblo venezolano, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, el pueblo del presidente Nicolás, de los compañeros y compañeras del Partido Socialista Unificado de Venezuela, hermanados en las luchas por la dignidad, la soberanía, el respeto a nuestros pueblos, como nos quiso Sandino, como nos vio Sandino, como nos enseñó Sandino, Sandino que admiró al mundo, un artesano humilde, un obrero, un trabajador del campo, Nica de Niquinomo, admiró al mundo con su entereza, su gravura, su capacidad para decir, puedo, podemos enfrentar el imperio más grande de la tierra, con la fuerza del espíritu, con la voluntad de luchar, con el compromiso de luchar y pudo y lo sacó de Nicaragua y después seguimos luchando, lo mataron pero no lo mataron, siguió viviendo en todos nosotros, vive, Sandino vive en todos nosotros y en las luchas que le siguieron, que han venido dándose y las que seguirán, porque la vida es de batalla, de lucha, historia, subir los desafíos, los retos, las dificultades, para vivir plenamente las alegrías y sobre todo la alegría de sabernos hoy, viviendo en paz, consolidando la paz, con trabajo, con productividad, con calidad, aprendiendo a ser cada vez más productivos, a trabajar mejor, en el caso de los servidores públicos, los servidores del Estado nicaragüense, los servidores de los gobiernos locales, sabiendo qué privilegio, qué honor, qué orgullo, qué alegría debemos sentir cada día de estar sirviéndoles a ustedes y de estar facilitando, de estar promoviendo procesos de restitución de derechos y de estar reconociendo el poder de ustedes, queridas familias, comunidades, comarcas, barrios de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, Sandino en la bandera azul y blanca, Sandino en la bandera roja y negra, Sandino en la juventud, en esta juventud que caminó ayer, miles de miles, haciendo grande la patria, que soñamos grande, esa juventud, heredera del legado de Sandino de amor, paz, trabajo, heredera del legado de Sandino, que vio una Nicaragua con educación, una Nicaragua con un modelo asociativo, cooperativo, una Nicaragua dialogante, en respeto, una Nicaragua tranquila, una Nicaragua como la tenemos hoy, aquí no hay tierras, aquí hay paz, y la paz brilla hermosa en nuestro cielo y la consolidamos cada día precisamente con trabajo y procurando justicia social, ese es el cristianismo, ese es el socialismo y los valores, los valores que tratamos de aplicar cada día para ser mejores, para vivir mejor, porque cuando somos mejores nos entendemos mejor, vivimos mejor porque vivimos más tranquilos y sabemos que podemos dedicarnos, dedicar toda nuestra energía, nuestra capacidad, todo nuestro talento, disponer la inteligencia para prosperar, en todo el sentido de la palabra, para progresar y con cada uno de nosotros prosperando y progresando, prospera Nicaragua, hacemos patria, este año 2014, año del 80, 35, todos haciendo patria, en este modelo único de diálogo, de alianza, de consenso, en este modelo de cristianismo, socialismo y solidaridad, con nuestro presidente, comandante Daniel, convocándonos, uniéndonos a todos para poder, cada uno desde los espacios que nos corresponden, desde las habilidades, las capacidades, las destrezas, desde la educación que procuramos extender cada día para desarrollar más esas capacidades, esas habilidades, esas destrezas, cada uno de nosotros dispuesto a servirle a la patria con amor, a servirnos, a servirle, y cuando digo servirnos es porque sabemos que nos realizamos y nos sentimos contentos cuando vamos sirviéndole a la patria con trabajo productivo, sirviéndole a la patria cuando sabemos desempeñarnos bien como eficientes servidores, sirviendo a la patria cuando la defendemos, todos los compañeros del ejército, cómo le sirven a la patria, defendiendo soberanía nacional, defendiendo nuestros patrimonios naturales, territoriales, la policía nacional resguardando la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad ciudadana en todo el territorio, también desde un modelo de personas, familia y comunidad, esta Nicaragua que cada vez vemos que nos sentimos y vivimos más tranquilas, más seguras, y sobre todo con más protagonismo y más conciencia de protagonismo de las personas, las familias y comunidades en nuestra Nicaragua y en la Nicaragua de Sandino, nuestra Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Esta tarde vamos a estar en la Plaza de la Revolución, vamos a estar allí en juventud, juventud eterna, vamos a estar allí en trabajo y paz, vamos a estar allí congregados, los gobiernos locales que les sirven a ustedes, el gabinete de gobierno, invitados especiales, consejos de liderazgo, vamos a estar allí con los participantes en los distintos eventos que se han desarrollado en nuestro país en los últimos días, con invitados especiales, queridos compañeros, compañeras, desde allí vamos a estar reuniéndonos nuevamente con ustedes, hermanos y hermanas, a partir de las cinco de la tarde más o menos. Hoy tenemos informaciones sobre los procesos de restitución de derechos en energía eléctrica, comunidades Noma Alegre, sectores La Presa y Los Muñecos y Santa Rosa, el municipio de Viriamba, Carazo. Salud al 8035, 396, casi 400 habitantes, 108 viviendas, 2.386.377 Córdoba en Atrel, reportando. Luego tenemos también en Trinidad Central, Trinidad Norte y Vía Democracia, Ciudad Sandino, Managua, 155 viviendas, 460 habitantes, 2.188.504. Todas estas familias, las de Viriamba, Carazo, las de Ciudad Sandino, Managua, estrenando energía eléctrica, servicio familiar, los lugares, en la comunidad, saludando a Sandino en esta patria de luz, vida y verdad. El programa de microcréditos justo para mujeres, Justura Cero, estará atendiendo esta semana a 2.376 nuevas socias organizadas en 462 grupos solidarios en 54 municipios del país. Y hoy se estaba inaugurando el tramo de carretera Puerta Vieja de Equipulas. Ahí estuvo nuestro compañero ministro Pablo Fernando Martínez, quien nos hizo llegar el programa de la actividad en la que van a estar participando las autoridades locales, el ingeniero Sara Ceredón, nuestro compañero alcalde para el departamento, alcalde mayor del departamento y, bueno, las familias que son las principales protagonistas de todos estos procesos de restitución de derechos. El programa de hambre cero. Esta semana estaré entregando 386 bonos en Granada y Matagalpa y estaremos validando como protagonistas a 3.332 nuevas familias en los departamentos de Chinotega, Matagalpa y Masaya. Nos reporta la compañera buena Francisco Rodríguez Busto, viceministra de la Economía Familiar y Comunitaria. Luego tenemos también la información que prometimos ayer sobre las direcciones con las que va a funcionar el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria a cargo del compañero coronel en retiro Manuel Gutiérrez. Está la Dirección General de Sanidad Agropecuaria, donde estará la Dirección de Salud Animal y Sanidad Vegetal y Semillas. Luego la Dirección General de Inocuidad y Laboratorios, que tendrá una subdirección de inocuidad agroalimentaria y dirección de laboratorios. Y luego la Dirección General de Trazabilidad Agropecuaria, que está donde está también, como su nombre indica, la Dirección de Trazabilidad Animal y otra de Trazabilidad Vegetal. ¿Qué servicio va a brindar o seguirá brindando? IPSA, producción de alimentos sanos, asegurar que sean alimentos sanos los que se producen para el consumo del país y para la exportación, certificar sanidad en la producción de los diferentes rubros agropecuarios, vigilar, controlar, erradicar plagas y enfermedades en cultivos y ganados, impresionar, supervisar y certificar plantas procesadoras de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, certificar producción para la agroexportación y vigilar la sanidad en los productos importados para el consumo nacional. Nos estamos organizando desde la lógica de equipo para ser más eficientes, para brindar un mejor servicio del mandato que nos ha dado nuestro comandante Daniel, que ha venido orientando cada uno de estos pasos que quieren presentar ante ustedes, un gobierno más eficiente, un gobierno más eficaz y un gobierno mejor organizado, trabajando en este campo, en el caso de la IPSA, del Instituto de la Protección y Sanidad Agropecuaria, dentro del sistema nacional para la producción, el consumo y el comercio. Luego, ayer les comentábamos la creación de las comisiones institucionales, el decreto número 05-2014 que firmó nuestro comandante presidente, intruyó a todas las instituciones del Poder Ejecutivo crear consejos institucionales conformados por dirección superior, direcciones generales, otras direcciones relevantes y un representante de los trabajadores, promoviendo así el trabajo en equipo y con los acuerdos que tomen estos consejos se dará seguimiento. El comandante Daniel, nuestro presidente, podrá darle seguimiento al cumplimiento de las instrucciones que se han venido dando a cada una de las instituciones que además están trabajando en la actualización de las estrategias, están trabajando en la actualización también de organigramas, funciones que tienen que asegurar ese mejor servicio, esa eficacia, esa eficiencia que el comandante ha demandado a todos los servidores públicos para traducirlo en calidad, en la atención y en las soluciones que demandan cada uno de ustedes, hermanos y hermanas nicaragüenses. Compañeros, compañeras, esta tarde estaremos, como decíamos al inicio, nuevamente en comunicación desde la Plaza de la Revolución, 21 de febrero del año 2014, honor y gloria a Sandino, que vive, honor y gloria a Sandino en cada lucha que sigue, honor y gloria a Sandino en nuestros corazones, porque le seguimos, porque avanzamos en el legado, porque queremos una Nicaragua libre, linda, unida, una Nicaragua de todos, para todos, en paz y prosperidad, en paz y dignidad, en paz y solidaridad, una Nicaragua cristiana, socialista, llena de amor. El cariño de nuestro presidente para todos y cada uno y hasta muy pronto, si Dios la Virgen lo permite. Muchas gracias.